Builla quedamos para desayunar un té a las 8 de la mañana y hablar de ciencia. Esta semana se transforma para acoger a personalidades que como ellos, como Álvarez Builla, Alman y Ritz Solati, trabajan en diferentes disciplinas como las ciencias sociales, la comunicación, las artes y las letras. Y desde esas disciplinas tratan de conseguir que este mundo sea un poco mejor. El jurado del premio Príncipe de Asturias ha reconocido una obra literaria que ha influido en tres generaciones de todo el mundo. Y hoy cuando le hemos pedido a Leonard Cohen que nos recomendase una de sus obras, ha sido muy humilde, ha dicho que no se atrevía a recomendarnos ninguna porque la vida tiene tan poco tiempo libre, ha dicho, y tantas cosas buenas por leer. Como cada año este hall del Hotel Reconquista se convierte en el corazón de los premios Príncipe de Asturias hasta que lleguen las seis y media de mañana viernes. Entonces el foco se situará aquí en este Teatro Campo Amor de Oviedo con capacidad para 1.400 personas, más 1.400 privilegiados que podrán seguir en directo la ceremonia. De esta forma se pone punto y final en la edición de estos premios. Así es, buenas noches, después de una intensa semana que comenzaba el pasado lunes con la llegada de los primeros premiados. Este es el momento más distendido y alejado de protocolos. Podemos ver a los príncipes y a los premiados compartiendo confidencias con los invitados a este cóctel. Gracias.